Expo Vinos 2011 Desde Bragado hacia el resto del país La exposición de vinos que enmarca una gran muestra de bodegas argentinas que durante seis años ininterrumpidos nos acompañan con nuestra iniciativa Expo Vinos Bragado es la feria de vinos más importante de la provincia de Buenos Aires Desde su primera edición en el año 2006 fue experimentando un crecimiento paulatino que sería injusto medir solamente en cantidad de público Comenzamos en la primera edición con 14 expositores cifra que prácticamente duplicamos en la última Expo Vinos Nuestra feria ha ganado en prestigio y reconocimiento a nivel nacional en esta nueva cultura del vino y ha sido reflejada en los medios nacionales por su calidad En los años 2009 y 2010 otro de los atractivos fue la cena de gala realizada por chefs de renombre internacional como el francés Jérôme Mater y José Senamo que prepararon los menúes para maridar con vinos de alta gama en veladas de altísima calidad, glamour y mucho placer En la edición 2010 se realizó el primer abierto de vinos y golf donde los expositores estuvieron presentes para acompañar dos jornadas de sol, deporte, camaradería y por supuesto los mejores vinos del país La edición del Bicentenario contó con diferentes expresiones artísticas como una muestra de artistas plásticas y destrezas aéreas frente al Palacio Municipal En esta sexta edición vamos por más con actividades culturales y deportivas abierto de vinos y golf cena de gala y subasta a beneficio paseo de las olivas ciclo de música popular arte y creatividad desde Bragado hacia el resto del país la exposición de vinos que enmarca una gran muestra de bodegas argentinas que durante seis años ininterrumpidos nos acompañan con nuestra iniciativa los invitamos a ser parte de Expo Vinos 2011 19, 20 y 21 de agosto Palacio Municipal el Ciencias del 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 Ciencias del